Hola que tal, en esta ocasión os he querido grabar este look porque voy a un evento, voy a un muestrario en un hotel para comprar cositas para mi tienda entonces luego va a haber una cena y tenemos que ir un poquito más arregladas y ser un evento nocturno entonces he pensado en haceros este look con un ahumado, ahora lo veréis en detalle y me he puesto un vestido muy bueno que me he comprado en Vesca hoy mismo y lo he querido grabar hoy para que si os gusta, para que todavía esté a la mente podáis llegar, no ha costado ni 18 euros, entonces bueno, si os gusta este look un poquito más potente quedaros y vamos a recrearlo conmigo Bueno pues vamos a comenzar, como esta noche vamos a salir, es una salida tarde-noche pues esta vez sí que voy a poner una base de maquillaje más cubriente entonces yo ya me he aplicado mi crema hidratante y voy a tapar un poquito la manchita esta pequeña que tengo aquí cogemos los correctores de criolán para la manchita más oscura voy a utilizar el salmón un poquito solo, yo diariamente no la suelo tapar pero bueno pienso que va a quedar mejor y para las manchitas que tengo más rojizas vamos a utilizar el corrector verde a mí el corrector verde de criolán me encanta porque no tiene un verde pistacho como otros correctores de otras marcas es un verde que prácticamente es un color maquillaje entonces así vamos a dar muchísima más luminosidad luego ya corregiremos las ojeras con, que ya os diré cuál, mi corrector preferido en esta ocasión con la esponjita mojada que esta es la de W7 que bueno no está mal pero yo para mi gusto está bastante dura me gusta mucho más la beauty blender pero es que se me ha roto vale vamos a aplicar el maquillaje en esta ocasión voy a utilizar el de Too Faced la verdad que esta base de maquillaje es tremenda no es mi base de maquillaje preferida porque yo no utilizo base de maquillaje tan cubriente pero es verdad que tiene una fórmula estupenda a pesar de cubrir mucho no acartona pero bueno yo para el día a día no la suelo utilizar me la pongo cuando tengo que estar muchas horas maquillada o cuando voy a ir, tengo que ir más arregladita que quiero cubrir mucho más pero no es una base que utilice todos los días pero sí que es verdad que tengo que reconocer que dejo una piel preciosa un acabado muy bonito cubriente pero sin dejarla tipo cartón hombre vale yo pienso que cada euro que vale está más que probado que funciona de todas formas sí que es verdad también que al tener una textura tan gordita no se utiliza tanta cantidad de maquillaje con un poquito es suficiente al menos a mí me gusta ya lo iré viendo me gusta que la piel esté muy muy transparente la verdad que es que deja una piel preciosa la deja con un halo brillantito pero yo pienso no sé os tendréis que informar pienso que para pieles grasas podría servir no ya neicas pero bueno para pieles mixtas perfecta y para la piel madura a mí me encanta bueno vamos a arreglarlo en las cejas yo tengo muchísimos productos para las cejas porque a pesar de que las tengo un poquito tatuadas a mí me gusta arreglarme y además me las arreglo cada día entonces voy a empezar he usado muchos mientras me lo hago explico he usado ya muchos tipos de de lápices diferentes pero claro yo tengo un color de pelo muy complicado porque soy rubia yo he sido siempre rubia pero claro ahora tengo mucho muchas caras con lo cual el rubio va tirando a ceniza entonces me cuesta mucho trabajo encontrar un lápiz de cejas de mi color entonces voy haciendo mezclados es un poema es un poema encontrar un lápiz de cejas oye si sabéis de algún lápiz que pueda tener mi color os agradezco que me lo pongáis en comentarios porque ando siempre a la busca y captura este que estoy utilizando ahora es un poquito oscuro para mí lo compré en primal porque bueno como era barato digo anda voy probando pero bueno tampoco queda demasiado malo voy mezclando con con el gel de meca forever y me queda bastante bien vamos a coger un pincel en este caso estoy utilizando el de zoeva y ya ponemos muy poquita cantidad porque lo que quiero es ir arrastrando el lápiz que puesto que es un poquito oscuro para mí de todas formas ahora vamos a peinar las cejas y vamos a quitar mucho excedente muy bien vamos a coger el pincelito para las cejas y las peinamos al peinarle estamos difuminando un poquito y estamos quitando todo lo que sobra de de máscara para las cejas para fijarla estuve mucho tiempo utilizando el de benefi pero se me acabó y un día entré primor y vi este de de ese a lo mejor voy a decir una barbaridad pero no tiene nada que envidiarle tiene un cepillito muy pequeño pequeñito pequeñito y el color yo no sé si clavado al mío rubio pero bastante bien sí que verdad que el de benefi la fijaba muchísimo mejor pero vamos que va bastante bien una vez que hemos acabado con las cejas vamos a iluminar bueno aquí ya entramos en materia de la edad las que bueno o bien por la edad o porque genéticamente tenemos el párpado caído es importante iluminar las zonas de las cejas yo si si vosotros queréis os interesa de un tutorial de cómo potenciar en cómo potenciar la mirada cuando los párpados son caídos y una de las cosas más importantes que si no tenemos una buena forma de las cejas es ir que lo haga un profesional al principio si quiere entonces me maquillo la otra ceja y ahora enseguida volvemos vamos a poner por arriba por abajo no hace falta que lo subáis porque ahora lo hacemos con el pincel y vamos a difuminar los ahumados no tienen ningún secreto o si tiene uno muy 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 importante que es difuminar 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 porque si hay algo que está feo que se vean muchos cortes entonces especialmente en el ahumado es mucho más importante que no se vean cortes ninguno de todas formas esta va a ser la la sombra base que lo que estoy intentando es sellarla porque ahora ya aplicaremos la sombrita la sombra principal la vamos a coger también de esta base de esta base perdón de esta de esta paleta y vamos a coger en esta ocasión no quiero llevar sombra brillante porque ya os digo que el evento empieza por la tarde entonces vamos a coger de las dos marrones que hay esta que no tiene no tiene brillo es una sombra mate preciosa una vez hablando antes de la ceja una vez la utilicé para hacerme la ceja y prácticamente tenía mi color en la verdad que quedaba bastante bien entonces aquí sí que vamos a subirnos un poquito de la cuenca porque como he comentado las que tenemos los palpados el párpado caído tenemos que hacernos una pequeña cuenca ficticia entonces aquí tenemos que subir un poquito la sombra yo ya tengo mucha práctica pero a ver si os hago un tutorial aunque hay montones de tutoriales de este tipo de cómo maquillar con la técnica de poniendo aquí un celo para que salga muy perfecto hoy yo la verdad que yo no lo suelo hacer cuando lo quiero hacer el ojo rasgado muy de gato no lo hago con un celo lo hago con una tarjetita de crédito con nada un sobrecito de muestras con con algo de eso muy bien vamos a aplicar también la sombra por abajo queda un ahumado precioso 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 ahora una vez que acabemos con este color marrón vamos a coger pincel de difuminar volvemos a coger la sombrita color piel de antes esta y limpiamos y terminamos de difuminar no le tengáis miedo a los a los maquillaje ahumado eh siempre que esté muy muy bien difuminado y muy limpito quiere decir una vez que ya acabemos con el maquillaje limpiemos todo lo que nos sobra si al principio no salimos no pasa nada lo que sí que es verdad que tiene que estar muy muy bien difuminado si no no queda bien vale ahora cogemos un lápiz marrón yo voy a utilizar el teddy de essence es un es un lápiz marrón que difumina muy 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 bien y lo aplicamos en pestañas inferiores y en la línea de agua tanto arriba como abajo muy bien ya lo tenemos vamos a poner dos clases de máscara de pestañas porque a mí la máscara me gusta cargarla a base de bien ponemos primero la de Too Faced esta es una mini talla habibito el taponcillo el plan B es la máscara de Benefit que sí que me las curva a mí me bueno por la verdad que el combo de estas dos máscaras de pestañas es una maravilla voy a limpiar esta zona un poquito con el pincel que he utilizado para aplicarme el corrector del principio limpiamos un poco la zona y ya nos ponemos el corrector yo hoy por hoy tengo mi corrector preferido si hay un corrector que me funciona es este yo creo que es el corrector ideal para la piel madura porque no reseca nada cubre y queda precioso entonces veréis qué bonito queda cubre muchísimo es yo he utilizado muchísimo muchísimo tiempo el de MAC pero a mí un poquito me reseca el Pro Longwear un poquito no demasiado pero un poquito si me reseca ahora para que no estéis tanto tiempo con el vídeo luego ya me maquillo la media cara no voy a salir así venga vamos a ay qué bonito es es que este corrector me encanta le pasa como a la base de maquillaje de tu face o son son cosméticos que tienen su precio pero yo hay varias cosas yo a lo mejor en un labial no me gasto mucho dinero pero en una base de maquillaje en un buen corrector es que yo pienso que es lo básico es que si te tienes que gastar dinero o al menos lo que yo pienso si te tienes que gastar dinero que sean algo de esto porque labiales bueno siendo hidratantes siendo un labial que no que no tenga fugas como yo digo pues cualquier labial no puede quedar bien pero una base de maquillaje que no nos dé grasa no salga o por lo contrario que a cartones no no lo veo la verdad que el maquillaje este es muy 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 bonito voy a iluminar un poquito yo no suelo utilizar sombras muy brillantes porque pienso que ya a una edad no debemos de llevar colores muy brillantes en la piel pero sí para abrir la mirada si ponemos aquí un poquito en el lacrimal siempre difuminándolo que no llevemos ahí bombillillas creo que el resultado es precios mi consejo es que estas sombras tan brillantes no lo utilicemos nunca en esta parte de aquí a mí no me gusta porque claro si tenemos el párpado caído cuando tenemos el párpado caído esta zona de aquí arriba se ve mucho más voluminosa entonces si la iluminamos no va a quedar nada bien solo ponemos un poquito aquí y ya está el maquillaje de ojos ya lo tenemos me voy a maquillar el otro ojo y terminamos con el rostro bueno ya tenemos en los dos ojos y ahora vamos a pasar al rostro con esta paletita de Kiko que es esta y esto es algo que yo no suelo hacer a diario porque me gusta llevar un maquillaje más natural pero bueno todo sea por la fiesta vamos a tapar cositas que no nos gusten que se nos vean con el tono esta vez más oscuro y sombreamos yo no tengo la nariz muy ancha pero siempre si si le damos un poquito de forma viene muy bien y ahora con el tono más clarito este de aquí es un tono vainilla precioso vamos a sellar el corrector y ahora pondremos el colorete perfecto de colorete voy a utilizar este de milani que es el berry amore no sé si lo podéis ver bien es un colorete precioso porque tiene unos destellitos que si ya luego queremos evitar ponernos iluminador queda precioso el iluminador es otra cosa que yo no suelo utilizar a diario pero la verdad que un poquito de iluminador hace bonito 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 en esta ocasión si me voy a poner un poco un día si queréis hablamos de mi iluminadores preferidos porque la verdad que no lo uso mucho pero tengo muchísimos vamos a utilizar el sol fan gentle de mac y lo vamos a picar con una con una flechita en abanico y vamos a poner muy poquito porque es un cañón de iluminador de todas formas yo el iluminador no lo pongo al final de todo lo pongo un poquito antes de terminar porque ahora sí que me gusta difuminar todo esto si hay unos polvos que nos venga bien a las señoras que ya tenemos unos cuantos años si no los tienes por mejor te va a quedar preciosísimo son los meteoritos de Guerlain yo soy una adicta los tengo super gastado pero tengo ahí una cajita que me ha traído mi amigo invisible en rey entonces pasamos una brochita suelto el excedente y ahora vamos difuminando todo lo que hemos hecho en el rostro estos polvitos de Guerlain yo los uso cada día para ir a trabajar me pongo ya grabaré un día un tutorial me pongo una BB cream o me pongo una base muy 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 fluida o incluso una crema con color que estoy probando si se ha ido preciosa y al final lo sello todo con los polvitos de Guerlain porque es que son preciosos 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 como el vestido que me voy a poner lleva unas flores rojas voy a maquillarme los ojos voy a maquillarme los labios en rojo entonces con una brochita que tengamos de haber usado de haber usado una base de maquillaje sellamos un poquito los labios porque así como ya conforme nos van pasando los años no están tan definidos pues así tapamos y voy a coger un perfilador en esta ocasión voy a utilizar uno que lo tengo super gastado de Salorant pero es que este perfilador me encanta me voy a mirar aquí vale porque es que en la cámara no me veo bien y ahora vamos a aplicar el gloss que no se donde lo he puesto es esta de la vía líquido de Sephora perdón que no lo veíais y yo el número no lo veo de verdad bueno lo pondré en la cajita de información pongo poquito porque es muy potente la verdad que estos labiales son súper súper cubrientes si cuando nos maquillemos los labios vemos que no están muy definidos cogemos una brochita de pelo sintético que sea bastante firme y con un corrector vamos repasando y bien este es el maquillaje de todas formas voy a estrenar mi vestido me pongo las medias los zapatos y ahora enseño el resultado Gracias por ver el video.